Hola, buenos días. Estoy haciendo este video para compartir dos aplicaciones que he encontrado que nos pueden servir para grabar los videos para nuestros alumnos directamente desde el celular y para que podamos hacerlo más fácilmente en caso de que no contemos con una computadora. Entonces lo que hay que hacer es entrar al Play Store y en el Play Store hay que ticlear la palabra Libboard y buscar. Les va a aparecer este icono verde que es la pizarra interactiva y le ponen instalar. Bien, una vez que ya tengamos instalado el Libboard podemos probarlo. Solamente ponen Next, Get Started. Y aquí tenemos que tener una cuenta de Libboard. Entonces podemos poner Acceder con Google. Y ahí ponemos nuestro correo institucional. Ponemos Permitir. Y ya está instalado, ¿sí? Entonces ahí podemos entrar a una pizarra. Aquí ya tenemos dos pizarras hechas. O sea, que vienen como prueba. Entrando a cualquiera de estas pizarras. Ahí mismo podemos agregar otra. Aquí dice Crear Pizarra. Pueden crear la horizontal o vertical. Aquí podemos cambiar el tipo de grilla. Podemos usar cuadriculado, rayado o con puntos. Entonces, una vez aquí, si quieren, pueden usar uno de esos, un lapicerito con punta de goma para escribir sobre el celular, ¿no? Pero también puede funcionar tranquilamente con el D. Podemos escribir aquí cualquier cosa que tengamos que enseñarles a los chicos. Y solamente hay que cuidar un poco del pulso. Y podemos así mostrarles cosas a los chicos. Si queremos más grande la pizarra, solamente volcamos el celular y ya está. Aquí tenemos también. Borrador. Luego vamos a aumentarle el tamaño al borrador. O limpiar toda la pizarra. También para que sea un trazo más fino, podemos hacerle más, bajarle el tamaño al trazo. Y aquí podemos ir escribiendo, ¿no? Bueno, ahora que ya hemos instalado el e-board, vamos a instalar el editor de videos. Que se llama Youput Editor de Video Editor. Entonces, tecleamos estas palabras. Ponemos instalar. Y esperamos a que se instale la aplicación. Una vez que esté instalada, la abrimos. Y la vamos a empezar a usar. Aquí dice ahorita tu primer video. Hacemos clic en más. Permítelo. Una vez aquí adentro, tenemos aquí opciones. Que dice recortar, ponerle música. Podemos ponerle música al fondo. Escogemos una de las canciones o una de las que nos aprecen la aplicación. Y le ponemos música al fondo. También podemos ponerle adhesivos. Caritas. Muchas cosas, ¿no? Se puede aumentar la velocidad del video. Se puede sobregrabar. Si nos olvidamos de decir algo, podemos grabar encima. Ahí se pueden hacer muchas cosas. Pero cuando cliqueamos sobre las imágenes, aparecen otras opciones. Y ahí podemos tener la opción de ordenar. En este caso, como yo he cliqueado los cuatro videos que tenía para juntar, el primero que he cliqueado en realidad era el último. Este era el tercero. Este era el segundo. Entonces ya lo tengo ordenado. Y ahora puedo continuar con la edición. Y una vez adentro, vamos a elegir, fusionar o cortar dos videos. Por ejemplo, aquí el mismo video que yo les estoy grabando, vamos a fusionar esos tres videos. Uno, dos, tres. He grabado esto en tres partes, entonces vamos a fusionar. Le ponemos la flecha a la derecha. Y listo. Aquí podemos ver, están los tres videos juntos. Entonces simplemente dejándolo así como está, pueden poner guardar y ya se fusionarían los tres. Una vez que tienen los videos unidos en orden, podemos recortar las partes que están mal. Por ejemplo, en esta parte de mi video, hay una parte que tardaba mucho en instalar. Entonces, ahí yo quiero hacer un recorte. Voy a poner recortar. Y me va a seleccionar un segmento del video. Entonces yo ahí tengo que poner la palabra cortar. Lo que esté en oscuro es lo que se va a recortar. Y lo que esté en claro es lo que se va a salvar. Entonces, para estar seguros, yo tengo que hacer clic en alguna parte del video para escuchar de nuevo lo que decía el video y saber dónde exactamente recortar. Entonces le ponemos bien. Y ya está esa parte recortada. Ahora podemos revisar si está como nos queríamos. Y bueno, por último, para grabar cualquier video desde tu celular, lo que tenemos que hacer es, al menos en estos modelos Huawei, deslizamos hacia abajo y aquí hay un icono que dice grabación de pantalla. Hacemos clic ahí y empezará a grabarse la pantalla. Y eso es todo. Ahora, en otros modelos de celular, seguramente entrando al menú ajustes, van a poder encontrar el mismo icono de grabación de pantalla.